¿Qué les va a hacer? Gracias. Miren, el ingeniero que promueve una nueva denuncia contra Begoña Gómez, está también, le están creciendo los enanos. ¿Y de qué manera? Bueno, este tipo trabajó en el equipo de las primarias de Pedro Sánchez. Pedro de la Torre, el ingeniero que ha reclamado al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática que presente una denuncia contra Begoña Gómez por intrusismo profesional, noticia que se daba en este programa ayer mismo. Pues bien, lo que hoy sabemos, lo que hoy sumamos a esa noticia que compartíamos con todos ustedes ayer es que este individuo trabajó para el PSOE y concretamente para Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado él mismo a Libertad Digital. Dice, estuve en su equipo de campaña para las primarias haciendole todas las cosas de informática. De hecho, su página de YouTube es mía. Asegura. Sí, pero yo no sé todavía este hombre, no sé lo que pretende, sinceramente. Porque no me parece que haya mucho caso ahí, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues dice, habla de intrusismo profesional. Esta mujer firma unos pliegos y al parecer esta asociación profesional pues considera que como no está titulada, como no tiene ningún tipo de garantía académica para ejercer esta profesión o ejercer una derivada que se desprende de esa profesión, pues estos están un poco hasta el gorro y han dicho, pues no. Déjame que te diga... O sea, explicando dos patadas, ¿eh? O sea, érase una vez... Sí, vamos a ver. Es que, a ver, a mí que esté dirigiendo una cátedra me parece una desvergüenza, pero es que no es lo mismo ser catedrático... Que director de cátedra. Que director de cátedra. Y te digo, o sea, no es lo normal, porque lo normal es que una cátedra la dirija el catedrático o catedrática de esa cátedra. Lo mejor es que la señora se hubiera quedado en casa. Pero esto es como en la política. Es decir, es normal que un ministro del interior sea un periodista, por decirte algo. Y tú dices, pues no, pero puede serlo. Y puede dirigir la política de interior de todo un país como España un periodista, por decir algo. Bueno, cogido por los pelos. Muy cogido por los pelos. No, es una entidad autónoma. Una entidad autónoma quiere poner a un director o 18 directores en una cátedra, pues lo pone. Igual que cualquier político pone 300 directores generales en una consejería y se queda tan ancho. ¿Me explico? Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cuántos directores hay aquí? ¿Quién está dirigiendo esto? Y luego no les ves por allí. No aparecen ni por el puesto de trabajo. A ver, yo es que me estoy perdiendo ya. La cátedra es para ver cómo se consiguen ayudas del gobierno, ¿no? Para emprendedores... Para emprendedores... Tiene bastante... Hombre, la cátedra tendrá otra cosa. Es que yo lo que estoy escuchando es que te están enseñando a trincar. La cátedra... Desde hace tiempo estamos en un... No, la cátedra. O sea, ¿cuál es el motivo? Emprendimiento. Y dentro del emprendimiento, naturalmente, pues, conseguir... Buscarte la vida y conseguir subvenciones. Claro, que es lo que hacen los emprendedores. Están enseñándote a trincar, ¿no? No, joder, no esté mensal. Es que, vamos a ver, no confundamos eso. Las subvenciones, además, es que... Financiación con fondos públicos. No son subvenciones. Es que las ayudas son... Bueno, en plata se llama trincar. No. Bueno, pues, en ese caso, entonces, sí que es a lo mejor la indicada. Es que, macho, parece mentira. Bueno, y a mí me parece mentira que tú seas una persona ligada a la escuela austriaca, que quiere menos Estado y que estés, digamos, avalando que se enseñe cómo trincar del gobierno. Es que, a mí, perdona, no, déjame terminar. A mí me parece obsceno. O sea, si el motivo final de la cátedra es trincar del gobierno... No, no, vamos a ver. No, no saquemos los pies del tiesto, por Dios. Contado en dos patadas, esta mujer lo que pretendía, al parecer, pues, era acompañamiento a emprendedores, que finalmente son empresarios, y hay millones de cursos, y hay millones de personas que en estos momentos se dedican a realizar cursos, cátedras, máster, cursillos, cursos y cursazos sobre cómo financiar una empresa. Esto no hablamos de trincar. Hay muchísimas maneras en las que los emprendedores necesitan información para que les pongan en el camino y puedan conseguir financiación para sus empresas. Cosa distinta. Naturalmente es que quien esté al frente diga que ayuda a conseguir fondos públicos y se meta en la cama todas las noches con el presidente del gobierno. Esto es fastidiado. Es así. Pero bueno, decir que es para trincar, hombre. No, no, lo has explicado perfectamente porque yo como empresario sé de qué va ese asunto. Y te digo, a mí me decía un profesor cuando estaba en el colegio, no inventar. O sea, cuando hagáis un examen, mejor dejarlo en blanco, pero no inventar. Porque eso, coño, no me digas que yo soy de la escuela austríaca o no sé qué coño me has dicho. Sí, austríaca. Porque es que, vamos, o sea, no, no. Un liberal, ¿no? Que no pretendes que el Estado sea muy grande, ¿no? No, yo no soy liberal. Yo no soy liberal. Yo, si acaso, te puedo decir, y espero que te quede claro para la próxima vez, yo puedo ser liberal en lo económico porque no me gusta que el Estado meta las zarpas en los bolsillos de los ciudadanos.